buenos días señores aquí una vez más nos venimos a pirámide ley el día de hoy busca los stripers como siempre primeramente dios agradeciéndole a dios por un día más de vida que nos regala un día más de vida de bendición de salud con eso es más que suficiente pues si nos quiere separar un par de striper el día de hoy señor pues que sea tu voluntad queremos tener algunas capturas aquí andamos con unos amigos de osman suscriptores su nombre mi amigo carlos aquí andamos con carlos y andamos con un otro muchacho no sé cómo se llama como mateo aquí andamos viendo y tenemos algunas capturas el día de hoy señor y aquí el hombre ya le pegó el primero eso de las suyas como siempre ahí los tiene amarrados bueno señores no no el movimiento y aquí estamos señores esperamos que las capturas para mostrar el día de hoy continuamos con el vídeo no no señores captura esta es esta es la primera de la potencia del día de hoy si y 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 nosotros y 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 yo creo que es la misma línea, traigo una línea de quién es, no sé una línea de quién es, no sé de quién es, bueno señores, aquí seguimos, 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 seguimos. mande espereme, oh man, que aquí se ya espere loco, sol, güey ok, por aquí así por aquí ahí salió la primera línea espereme ahí está este ya está libre ok mira ya casi se salió y se salió, eh, se salió de la zona ya para bueno señores, continuamos con tu vida aquí tenemos una captura más aquí ok 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 y ok vamos a hacer el pecho gente, gente me salas bien patito te estoy diciendo que nomas bien poquitito no me pare, pájame la ne porra, ay disculpe gracias señoras, necesitamos una captura mas gracias una captura mas un saludo 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 sin un saludo un saludo ¿Sí? ¿Sí? ¡No, eso es malo! ¡Pretro! ¡Ay, ay, ay! ¿Está bueno? ¿Está bueno, eh? ¿Vamos a tener otra más? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Espérame, que creo que para allá agarró un nido. Creo que aquí me enteré, no. ¡Joder, puta! Espérame. No, que ese es el olor, güey, eh. ¿Ese es el olor? Sí. ¡Está bueno! ¡Présteme la ne! ¡Présteme la ne! ¿Qué ya se me va el, güey? Sí. ¡Oh, sí! ¡Vamos! 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 ¡Abra, en Raúl! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Pásenla por debajo Pásenla por debajo Me voy a jalar esta seña No, espera, espera Le traje el coctor Espera, espera Todas las llevó No, yo ya no lo puedo jalar El aljadero se va a romper el pescado Ya esta toda Pásalo por debajo Tu jalo Me lo guardo para mi Todas las líneas arremangó Oiga, viene del Viene de aquí ¿Ese iba a salir? No, ese es otro ¿Si? No, ese es otro Se comió varios Viene de la cabeza Ok, espera, ve No le voy a dejar caer la línea Para que no se enraiga Espera, me diste enganla A lo mejor A lo mejor Venga señores Por aquí está Lo que llevamos el día de hoy Bendecido, gracias a Dios No podemos vivir más a la vida señores Bueno, continuamos la pesta señores el día de hoy Bendecido por aquí Llevamos una Por allá llevamos nosotros Bendiciones Bueno señores Con estas tomas que pedimos el día de hoy Aquí ya con la familia Ya comieron un pancito dijo que él Y ya nos vamos para la casita Un día más de pesca Bendecido, gracias a Dios Y por aquí pues Dándole gracias a Dios por las capturas que tuvimos el día de hoy Bendecidos Espero que les guste este video Y Que compartan Que se suscriban Que les den like Bueno señores Nos miramos Hasta la próxima Bendiciones Un saludo para Oscar Un saludo para Don José Herrera David Carlos Don Eduardo Y su familia Un saludo para Osma y su familia también También un saludo para mi esposa Para mi niño Para todas las personas Que nos están viendo Desde Desde las puertas de su casa Y un saludo para que nos venga Perdón No Si